El programa Erasmus Mundus para continuar sus estudios doctorales y postdoctorales en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Los beneficiarios presentaron un plan de trabajo por el cual fueron seleccionados para representar al país. Este año se ha realizado la convocatoria de los proyectos Erasmus Mundus, financiados por la Unión Europea. La UNCE ha integrado cinco consorcios que han sido exitosamente presentados el día lunes 3 de marzo del corriente año. Todos estos proyectos tienen un presupuesto de alrededor de 3 millones de euros, un poquito más, un poquito menos, que si son seleccionados, lo que tiene lugar en junio del 2014, recibirán ese financiamiento para una movilidad de 160 personas. Esta beca, en mi caso es una beca postdoctoral por siete meses en la Universidad de Coimbra, Portugal. El programa Erasmus Mundus está en el marco de un programa de movilidad internacional que se llama Europlata. El programa es un convenio entre universidades europeas y una docena de universidades argentinas para favorecer la movilidad tanto de docentes e investigadores que están en instancia de formación de posgrado o de postdoctorado. Nosotros presentamos un plan de trabajo en el cual tenemos que justificar qué es lo que vamos a hacer allá, cuál es la oportunidad que nos ofrece y qué es lo que podemos traer de vuelta para lo que hemos aprendido allá y para qué puede servir aquí a la provincia. Autores de publicaciones de EDUNCE asistieron a la Feria Internacional del Libro en la Provincia de Buenos Aires para presentar sus títulos en el stand instalado para la Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Los ejemplares que la Editorial de la UNCE publicó hasta la fecha se suman a la oferta de la librería universitaria argentina. La Feria es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es una feria muy importante y se extiende hasta mayo, hasta el 15, a mediados de mayo. Comienza el 24 de abril. El 24 de abril se abre la Feria al Público, ingresa el mundo y nosotros mandamos los libros al stand de la REUN y en los días de la presentación viajan los autores. La REUN es la red de editoriales universitarias nacionales que integran, está integrada por todas las editoriales de las universidades nacionales y gerencia de alguna manera todo lo que, digamos, está haciendo un trabajo de apoyo al desarrollo de las editoriales o creación de editoriales en universidades donde aún no las hay. ¡Gracias!